¿Y tú? ¿Qué sabes sobre salud sexual? ¿Sabías que cada día en España se diagnostican más de 100 infecciones de transmisión sexual? Pero la salud sexual no solo son las infecciones. Son otras situaciones y problemas como embarazos no deseados, los métodos preventivos... Bueno, ya sabes, el condón, la píldora... Disfrutar la salud sexual es un básico, porque es lo que nos hace ser, sentir y expresar lo que somos. Sin embargo, no nos cuentan mucho de esto, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud dice que obtener placer y experimentar de forma segura... Es un derecho universal. Que debe ser garantizado y respetado. Y no solo para evitar las infecciones, sino que también para reducir la violencia machista, el acoso, la LGTBI-fobia, la propia transfobia o los embarazos no planificados. Hablar de sexualidad es tabú. Por eso desde hace más de 30 años en Apoyo Positivo trabajamos para educar en salud sexual y garantizar tus derechos. Actúa con cabeza y hazte un test de control siempre que lo necesites. Nunca te quedes con la duda. Las pruebas diagnósticas son la única forma de saber si tienes una infección. Condón, lubricante, profilaxis ante el VIH... Siempre y ante todo, prevención. Y recuerda, los profesionales estamos para ayudarte. Desde Apoyo Positivo te ofrecemos nuestros centros CASA para el cuidado integral de tu salud sexual. Cosmo y Apoyo Positivo. Juntos por la diversidad.